Hola, hoy voy a abrir dos sobres de la Liga Este 2013-2014. Empecemos. Rivera, Samuel, Perkis, Toño, el equipazo del Betis y Gavirá. Vayamos con el segundo sobres, con la de Javi U. Aarón, Cabral, Alex Martínez y Acaate. Zonaz, Zongo y Diego Castro. Bueno, gracias por ver el vídeo y espero no ser próximos. Adiós. 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 Adiós.